¡Colocho! ¡Qué bonita casuía! Sí, se la voy a llevar al padre ahorita. Yo creo que va a presidir una misa donde estará una quinceañera. Ha de querer hacer juego con las damas de honor y la cumpleañera. Quizá quiere que le den pastel. No, Colocho. Lo que pasa es que hay dos domingos en el año donde el sacerdote puede usar la casuía de color rosado. Uno de ellos es el tercer domingo de adviento llamado Gaudete, es decir, regocíjense, y nos anuncia que estamos cerca de celebrar el nacimiento de Jesús. El otro día es el cuarto domingo de cuaresma, llamado Letare, es decir, alégrate, y nos indica que estamos a pocos días de festejar la resurrección de Jesús. Mira, vamos a dejar esa casuía y te invitamos a que nos acompañes a predicar en un retiro. Bueno, vamos a dejar esta casuía y luego cumplimos con nuestra misión de evangelizar. Por cierto, te quiero compartir esta reflexión. ¡Pone atención! ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué quiere Dios de ti? El apóstol San Pablo hoy nos ayuda a responder esta pregunta y nos dice tres aspectos que deberíamos integrar en nuestra vida. Dios quiere que vivamos alegres, que oremos sin cesar y que demos gracias en toda ocasión. Los domingos anteriores se nos ha invitado a la vigilancia y a preparar el camino al Señor. Esto no lo debemos hacer con tristeza, sino con una actitud alegre. En las misas de este día, en vez de utilizar las vestiduras de color morado, se permite usar las de color rosado, debido a que estamos celebrando el tercer domingo de Adviento, llamado Gaudete. Las lecturas y las oraciones nos invitan al gozo, a la alegría, al regocijo. Esto no quiere decir que evitaremos angustias, dificultades y tantas experiencias que nos hacen sufrir, pero sí nos mantendrá con esperanza, porque esta alegría tiene como base el saber que Jesús está en medio de nosotros, como ya lo proclamaba Juan el Bautista. Jesús es el que viene a hacer vida lo que el profeta Isaías pregonaba. Anunció la buena noticia a los pobres, juró a los de corazón quebrantado, proclamó el perdón a los cautivos y la libertad a los prisioneros. ¿Cómo no vamos a estar alegres si todo este mensaje es de esperanza y de libertad? Seamos testigos de alegría, sintámonos dichosos, porque el Señor nos ha traído la salvación, y recordemos que Él nos quiere libres, no esclavos del pecado. Esta alegría debería verse reflejada en nuestro trato con el Señor, es decir, en nuestra oración constante. Si el Señor es la fuente de la alegría, ¿por qué no dedicar tiempo para estar cerca de Él? El Señor está siempre esperando a que reforcemos nuestra relación con Él. Todo lo que realices, entrégaselo al Señor, que todo sea una oración. Ojalá un día lleguemos a ser contemplativos en la acción. Anímate a orar con la liturgia de las horas, podrías empezar con el rezo de laudes, vísperas y completas. La idea de estos momentos es que sean una ayuda para santificar toda nuestra jornada. De igual manera, ayúdales a los pequeños de casa a que poco a poco vayan aprendiendo a orar. El Señor no nos desampara, no nos retira a su ayuda, quiere nuestra salvación. Por eso en distintos momentos nos envía personas como Juan el Bautista, que son testigos de la luz, que a través de sus palabras nos animan a madurar la fe que Dios nos ha concedido. Seamos agradecidos por el amor que Dios nos tiene, por la misericordia que nos manifiesta. Que este agradecimiento se vea reflejado con nuestra actitud, para abstenernos de toda clase de mal. Recordemos entonces, Dios nos ama, es siempre fiel, no nos abandona, por tanto debemos estar siempre alegres en el Señor. Seamos buenos testigos de Jesús, que es la luz que ilumina al mundo. Hablemos de Él a quienes nos rodean, para que muchos le puedan conocer y convertirse. Enderezar los caminos que están desviados, como lo pedía Juan el Bautista. Hagámonos el propósito de compartir la palabra de Dios y llevar a todos un mensaje de esperanza y de libertad. Bendiciones.